Todo deporte, síguenos Sí, claro, creo que luchamos hasta el final, por ahí dos desconcentraciones nos costaron el partido, el empate, pero vamos a seguir, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir y el equipo tiene mucho por dar todavía Oye, Albert, ¿puedes hablar un poco sobre lo que significa el venir a una cancha tan extraña y poder, y bueno, salir con un empate? Obviamente te hubiera gustado toda la victoria, pero se sale con un empate Sí, la verdad que un empate con sabor a derrota, pero vamos a seguir luchando, sabíamos que iba a estar un poco frío que una cancha que ni ellos ni nosotros conocíamos, creo que lo hicimos bien y hay que seguir mejorando ¿Puedes hablar un poco sobre la gente que los recibió aquí, los hondureños, los albureños, todos ellos? No, agradecidos por el apoyo siempre y pues esperamos seguir mejorando para seguir dándole alegría a ellos en la selección y los partidos aquí No, claro, me quedo una ahí en el segundo tiempo porque la tira arriba, la verdad que hay que mejorar, hay que seguir trabajando para tratar de meter las que queden Y tenemos que seguir mejorando para seguir mejorando para seguir mejorando Wilmer dice que para que tú puedas seguir mejorando como jugador, a lo mejor en la definición tienes que mejorar un poco, ¿cómo te sientes sobre eso y crees que es cierto? ¿Claro? Yo sé que hay que trabajarlo y pues sería bueno también trabajarlo mucho más en los entrenamientos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!